Música Además, Ecos nos ha platicado un poco de un proyecto muy interesante que tiene en el área de planetología, en el que se encargó de echar al lado un sistema óptico basado en un acelerador muy padre, para fabricar un tipo de meteoritos que se llaman púndros y estudiar los procesos de generación en los tipos de acreción de los planetas del sistema solar para descartar ahí algunos estudios, pero esto es algo platicado Entonces, pues, damos la bienvenida a Ecos, y empezamos Muchas gracias, Alberto, por permitirme aquí responder a nuestro trabajo de todos tipos de fuentes Bueno, como él lo dijo, yo trabajo en la teoría de óptica cuántica Estitulados y laboratorios del Dr. Alcrube Y bueno, aquí están todos los estudiantes que tenemos y todas las colaboraciones y en el transcurso de la plática que iré nombrando Espero no competir a nadie Entonces, bueno, un poco de historia Como dice Biel Roberto, nosotros empezamos en el 2009 dieron patitos, ¿no? sin nada Entonces, en el final del 2012 pudimos generar la primera pareja fotones y ahora actualmente, en el 2017, pues, tenemos un laboratorio mucho más grande una zona de estudiantes un laboratorio 1 que, bueno, se ve ahí con bastantes cables ahí este, colgando y muchas noturas con cartones, cajas y bueno, tenemos otro laboratorio conjunto laboratorio 2 y también tenemos dos mesas este aquí tiene una mesa donde trabajan todos mi plática, este, la estructura de esta manera pues hablaré un poco de estas fuentes basadas en conversión paramétrica ascendente espontánea luego, este, una fuente que hemos implementado con el pasado se mezcló de cuatro ondas espontáneo algunas aplicaciones bueno, nomás aquí puse dos que son unas cosas que estamos iniciando que es, este, la tomografía cuántica 40 y, este, y la espontánea con pareja de fotones y, bueno, también tenemos aquí un experimento muy interesante que ya hemos avanzado y tenemos distintos resultados que es la comisión paramétrica descendente espontánea en el tercer orden para generar tripletas de fotones y, bueno, en disconcursión bueno, el proceso de SPDC en esta lámina bueno, trataré de ser lo más completo posible el proceso de conversión paramétrica espontánea en el SPDC consiste en tener un bombeo lo hacemos incidir sobre un medio que, en este caso, debe ser un cristal con promesas ópticas no lineales con sustentabilidad X2 diferente de cero entonces, dentro del cristal existe la probabilidad de que se adquile ese fotón que viene por el viento de bombeo y se generen dos fotones uno llamado señal y uno llamado acompañante este hay muchas configuraciones para generar ese tipo de fotones o aquí voy a hablar bueno, ahorita las siguientes láminas hablaré de configuraciones en concreto bueno, esto es lo que esta lámina quiere representar que tengo esta función F que le llamo la función de amplitud conjunta y eso nos dice la probabilidad de que se imita un fotón señal un fotón acompañante con esta frecuencia angular y esta vector transversal para el señal igualmente para el acompañante entonces el módulo cuadrado de esta función dice la probabilidad de emitirse esa pareja fotones y claramente los que tienen más probabilidad de emitirse son los que conservan energía y conservan el momento lineal este esas dos condiciones se llaman las condiciones de Fismachi y lo que lo que quiero plasmar aquí que esta función de amplitud conjunta se puede ver como producto de tres funciones la primera es esta función S que se llama la amplitud angular del bombeo este que tiene que ver con las propiedades espaciales del bombeo y esta función S que tiene que ver con las propiedades del cristal y esta función este de alfa que tiene que ver con las propiedades temporales del bombeo ¿no? este bueno esta es la función de desapartamiento de fases y bueno entonces esta esta este producto de tres funciones nos sirve para poder manipular o controlar el estado cuántico que queremos de esta pareja fotones bueno la primera fuente que nosotros hicimos fue con un bombeo este con estructura espacial que sea una gaussiano y bueno este se consiguiente hacer exigir el bombeo sobre un cristal BBO y este y obtener este con un arreglo FF por la transformada bidimensional en este plano que se le llama el espectro angular y era conseguirlo este bueno se colocan los títulos correspondientes para bloquear el bombeo y este limitar este la pareja de fotones al estado degenerado bueno que esta es la generación este tipo 1 degenerado y no colinitar tipo 1 significa que el bombeo tiene que ser una onda extraordinaria y el fotón señal y acompañante tiene que ser con este ondas ordinarias ¿sí lo diría bien? ¿es ordinario o ordinario? es que no me lo puedo confundir y como se llama el polineal es que los fotones se propagan en diferentes direcciones conservando un momento lineal con respecto al bombeo y lo que ha generado es que la probabilidad de mayor emisión es cuando las frecuencias del señal y del acompañante son iguales y son la mitad de la frecuencia del bombeo entonces esta lámina solamente quiero recalcar una cosa una primera técnica que nosotros implementamos en el laboratorio que llevamos el escaneo remasterizado entonces en el plano del furie lo que hacíamos es colocar un detector de fotones individuales un detector de silicio un APD primero colocamos una punta de fibra en ese plano y esa fibra era conectada a un detector APD y entonces ese detector por cada fotón que detecta genera una señal TTL eléctrica y esa señal eléctrica es la que se cuenta con un contador de señales eléctricas entonces lo que hacíamos es hacer un remasterizado o sea colocar la punta de fibra en un mallado de puntos y íbamos deconstruyendo en cada punto íbamos contando los fotones que arribaban en un cierto intervalo de tiempo entonces así construíamos el espectro angular y para construir lo que nosotros llamamos el espectro angular condicional necesitábamos dos detectores dos puntas de fibra óptica entonces fijábamos uno en este punto y entonces escaneábamos en la zona donde se conservaba el momento transversal y entonces bueno cada detector genera un curso eléctrico los contábamos y además lo bueno hacíamos una reproducción del curso y una reproducción iba a este con cuenta lógica A y entonces veíamos cuáles fotones eran coincidentes bueno a través de las señales eléctricas si los fotones se generaban al mismo tiempo entonces las señales eléctricas se generaban al mismo tiempo y así podemos contar las coincidencias ¿no? y entonces en esta región veíamos todos los fotones que estaban en coincidencia con los fotones en esta punta de fibra óptica bueno este experimento ya pasó a la historia después fue un artículo y ahora toda esta mesita está dedicado para la enseñanza en la facultad de ciencia entonces bueno estos son los resultados este primer experimento aquí está el espectro angular la teoría el experimento este aquí el espectro angular condicional esta es la teoría y este es el experimento hicimos un estudio cuando podíamos hacer esta cosa que se llama la aproximación de cristal delgado cuando los fotones sin coincidencia son una transferencia del espectro angular del momero ¿no? como el momero es un asgausiano entonces el momento digamos el espectro angular es pues un un spot gausiano y bueno vimos que conforme vamos enfocando el el láser esta aproximación se va perdiendo ¿no? entonces hicimos una partición en el espacio con pintura de cristal con el cinturón en el asgausiano y dividimos la región podemos determinar la región donde aquí es vaya la aproximación que está en el lado y en esta región no lo es ¿no? es el mismo artículo eso fue nuestro primer trabajo y luego otro tipo de fuente que seguido de eso pudimos implementar fue hacer generación de pareja fotones con unas de momero que tuviera una estructura Besselgaus ¿no? los Besselgaus bueno este trabajo nos dio para hasta la fecha cuatro artículos bueno este es un artículo que explicaré que utilizamos un criterio de este Sabino Chávez para medir la carga topológica porque los axes gaussianos tienen tres propiedades muy importantes la primera de ellas es que en un intervalo de propagación el haz es invariante es antifraccional perdón y otra propiedad importante es que el haz Besselgaus cuando atraviesa una obstrucción se reconstruye después de cierta distancia de propagación y otra como consecuencia de esas dos es que el haz en un medio turbulento este como se llama este es invariante esas son tres pruebas importantes entonces lo que quisimos hacer fue que ver que los fotones que se generaban heredaran esas mismas propiedades a través de la aproximación del cristal del grado y bueno entonces este es nuestro trabajo experimental esta es la preparación del bombeo utilizamos un axicón porque genera hace veces el caos de buena calidad de orden cero además otra cosa que se ha olvidado es que los Besselgaus tienen un momento angular después a partir del orden uno entonces tenemos un telescopio para expandir el haz hacer incidir sobre el axicón y otro telescopio para poder manipular las propiedades del haz Besselgaus y bueno en este en el plano focal de esta letra colocamos estos botis para poder control para darle seguir el siguiente orden del haz Bessel cero pasar al uno o al orden dos entonces esto es el bombeo que nosotros conseguimos este es el espectro angular del Besselgaus de orden cero de orden uno de orden dos esto es lo que es el 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 spot central es el que no se difracta del orden cero aquí es el característico anillo de orden uno y aquí también tiene otro anillo de orden dos y para ver que estos tienen momento angular hicimos el criterio de Sabino Chávez que está en el y poner una apertura triangular en este caso la ponemos por acá en el plano focal de esta lente L4 y vemos el patrón de difracción de estos cuando atraviesan una apertura triangular se forman estos patrones que tienen que ver con la carga topológica y así es una manera de mostrar que el haz tenía momento angular basado en la teoría de Sabino entonces lo primero que hicimos en este paper fue demostrar que los fotones fueran difraccionales entonces aquí viene el haz de orden cero lo hicimos incidir sobre el cristal también se genera la pareja fotones colocamos esta lente para generar el espectro angular para poder venir en este plano focal de la lente L5 en este plano el espectro angular y el espectro condicional y después colocamos otra lente L6 para tener la transformada el corriente de esto y es donde tenemos esta estructura Bessel de los fotones y luego después para venir a carga topología y bueno pusimos varios planos acá para ver cómo se propagaban los fotones y después colocamos esta L7 y ponemos aquí la apertura triangular para ver la carga topológica de los fotones y bueno lo que vimos primero en este plano y en varios planos haciendo este escaneo remasterizado aquí están los fotones en coincidencia y bueno prosiguimos que esperan a difraccionales pues una pequeña distancia de unos 25 centímetros y en comparación con el espectro angular de los fotones que en pocos centímetros aquí no se ve bien pero son 5 centímetros el haz no se mantiene con el mismo diámetro se empieza a difractar el espectro angular de los fotones y aquí se ve esta es la intensidad nada más de estos dos y bueno esto fue en un primer paper que hicimos y le mostramos la difraccionalidad de la pareja de fotones y entonces bueno aquí están las gráficas la fotografía bueno los escaneos de estas parejas de fotones aquí está el espectro angular para orden 0 orden 1 orden 2 en este plano están aquí los fotones en coincidencia respecto a nivel condicional en este mismo plano orden 0 orden 1 orden 2 y vemos que tienen heredan o se transpire la misma forma del espectro angular del bombeo y luego acá en este plano los fotones individuales la intensidad de fotones en coincidencia y bueno se ve que sigue este mismo patrón de un lóbulo dos lóbulos el anillo oeste y un anillo también para el orden siguiente y colocamos aquí la apertura triangular y observamos que también siguen este patrón los fotones en coincidencia y así demostramos que también los fotones generados por una de ser desegados tienen momento angular eso fue mi paper también y bueno este luego este a finales de este año publicamos un trabajo haciendo también analizando varios aces desegados que están caracterizados por esta KTP que es en el espuete angular vemos que es un anillo entonces el baño de ese anillo es KTP y el anillo de ese anillo es el este lo voy a llamar delta K entonces variamos aquí el baño del anillo del bombeo y bueno obtuvimos bastantes este para varios valores el espectro angular este y cada vez se vuelve este no paraxial el alz del bombeo y bueno vemos el diferente comportamiento del espectro angular pero lo que quería aquí mostrar es que utilizamos otra nueva técnica para obtener estos fotones sin coincidencia que ponemos una punta de fibra y como lo hacíamos antes tenemos que hacer el escaneo de masterizado en esta parte para obtener estos espectros condicionales pero ya no lo hicimos así porque si era medio tortuoso entonces eran varias horas de hacer eso lo que hicimos fue utilizar adquirimos una cámara intensificada una ICCD que es esta de aquí bueno aquí falta una letra para sacar el espectro angular que es la regla FF y entonces este APD es lo que yo decía aquí ponemos aquí la punta y entonces lo que queremos acá es fotografiar el fotón en coincidencia entonces pero como aquí tarda 18 nanosegundos cuando el fotón llega el APD y en mitad de salir la señal son 18 20 nanosegundos entonces luego viaja por el cable y cuando llega la cámara le tenemos que decir que tome la fotografía pero la cámara tarda 20 nanosegundos más entonces todo ese tiempo le tenemos que detallar al otro fotón entonces lo que una primera opción fue hacer un delay en el espacio libre y entonces el otro fotón que menos viaja mientras la señal eléctrica llega a la cámara y en el momento que llegue aquí el fotón la cámara el intensificador está en O y en ese momento tomamos la imagen y bueno estas son superposiciones de varias imágenes y se va formando el espectro en un arco correspondiente entonces la cámara ICCD se compone en dos cosas es la cámara que todo el mundo conoce la CCD pero además tiene un plato que se llama intensificador y ese plato tiene una ventaja muy enorme que se puede controlar en nanosegundos o sea nosotros encontramos que el fabricante nos dice que se puede abrir una ventana o sea aplicar el voltaje en dos nanosegundos pero nosotros encontramos que es como tres o cuatro nanosegundos porque realmente podemos abrir la ventana del intensificador aplicar el voltaje para poder intensificar la señal y bueno como estamos seguros que estamos viendo las coincidencias bueno esto fue como el trabajo de tesis de una estudiante mía y bueno entonces este tratamos bueno hicimos el cálculo para ver los delays del cable y todo y entonces fuimos variando el delay del cable estos son cada cinco nanosegundos ¿no? con ventana de 17 nanosegundos abriendo el intensificador y vemos que bueno aquí no vemos ninguna señal y después cuando ya nos acercamos al delay óptico ya se empieza a ver la señal ¿no? entonces hay toda una región en la que se ve la señal y le vuelve a desaparecer ¿no? entonces estamos viendo los fotones sin coincidencia ¿no? eso fue un pequeño texto y bueno esto esto no pasa porque quiero mostrar porque es bien bonito ¿no? este es también unas veces un este el esfuerzo un lugar de pareja de fotones con un con una de sergados y aquí está el espectro angular del bobero y bueno se ve esta es la simulación y este es el espectro angular ¿no? porque está cortada la imagen con la cámara intensificada y lo que pusimos fue una rendija ¿no? que obstruyera el espectro angular entonces aquí no se ve pero es una rendija muy delgada y se ven dos puntitos que vamos rotando ¿no? porque vamos rotando la lejilla a lo largo del espectro angular del bobero y lo ponemos aquí y entonces va habiendo diferentes patrones pero como ya realmente la intensidad del bobero pasa muy poca por esta apertura necesitamos la cámara intensificada para poder ver esa señal ¿no? y bueno lo que nos llama la atención es esta estructura del doble anillo ¿no? entonces bueno ahora estamos viendo lo que podemos hacer con ese tipo de fuentes la otra tipo de fuente que hemos hecho de pareja fotones ahora es con un proceso de SPDC tipo 2 lo que significa que el bombeo tiene que ser una onda extraordinaria y el fotón señal y el fotón componente uno es ordinario y el otro es extraordinario ¿no? tienen polarizaciones ortodonales además esta fuente la hemos hecho con lineal y de generada ¿no? que tengan como ya he visto la degeneración y que todos los fotones viajen en la misma dirección para eso utilizamos un cristal PPKTP que es un de estos periódicamente polarizados que se cambia periódicamente la H2 de positivo a negativo con el hit o menor de canineal se hacen para que los fotones generados en cada región interfieran constructivamente ¿no? entonces bueno eso produce una buena tasa de visión de pareja de fortones y teníamos un problema con esta fuente que nosotros queríamos obtener una visibilidad con un homomander muy alta y no podíamos y no podíamos hasta que un estudiante mío se ponió a hacer unos cálculos y nos hizo ver que esta fuente con un bombeo normal de 405 nanómetros contaba un novice tenía un espectro como de 3 picos nunca podríamos tener una visibilidad mayor del 20% o algo así hizo un cálculo entonces él y con un artículo de Saringer vimos que lo que necesitamos para que podiéramos tener una visibilidad muy alta es tener un láser de estas yo diría un láser estrecho menos de los de light width ¿no? que nos aseguran que es de menos de 200 kHz el ancho del bombeo que se aplica muchos muy estrecho bueno este es un intento infantil con un monocomador no mal tratar de secar el espectro de ese bombeo claramente está alientado por la resolución del monocomador necesitamos una de estas estrofómetros pero pero para poder medir tal vez eso este es un bolt-up bueno aquí está el láser se hace con toda esta óptica se filtra y se hace este una deslocción con una se filtra especialmente con una fibra monomodal y se hace incidir sobre este cristal que la ventaja también es que podemos controlar sus propiedades con la temperatura ¿no? entonces por eso está en un ognito y bueno entonces los fotones viajan aquí perdón porque este es un este reciente este el nuevo de esta zona hay como un dibujito ¿no? de esta fuente pero va aquí los dos fotones están los filtros correspondientes que bloquean el bombeo y limitan a los fotones generados con un filtro pasabandas y pasa un fotón a este brazo y pasa un fotón a este otro brazo este aquí hay unos corralizadores que nos ayudan a mejorar la visibilidad y este este montura que acopla luz a una fibra óptica se puede mover sobre un motor y este también está aquí una lente esférica para comprar otra fibra y esta fibra es parte de un divisor de A50-50 de fibra óptica y esto va a a dos APD ¿no? este bueno aquí no se ve pero está aquí la cara negra y bueno este aquí están los resultados que tuvimos entonces aquí está la visibilidad para una temperatura de 30 grados que es el estado de generado donde se da la condición de phase más en el estado de generado y esta nos va a decir sacándola desde una visibilidad de un 95% ¿no? que o sea nos gustó muchísimo esto ahora este como mande lo refirió el estudiante y lo hizo para diferentes temperaturas y aquí va la evolución de esta de este dip ¿no? y bueno aquí está cerca de 31-32 grados entonces es cuando tenemos la visibilidad más alta y que ya conforme se va este calentando pues se va perdiendo esa visibilidad ¿no? ahora lo que hizo el estudiante fue este sacar de alguna manera la JCI pero la marginal ¿cómo se hace eso? pues aquí no más este como referencia aquí tenemos es lo mismo acuérdense que tenemos dos brazos para el fotón señal del fotón acompañante bueno aquí está el fotón acompañante lo carta con una fibra óptica y luego el otro le hace un delay este pero en este caso como ya está en fibra el delay es mucho más fácil no tiene que ser en espacio libre es una fibra de 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 100 metros una fibra de 100 metros para retardar el fotón lo suficientemente tiempo para este poder ver el espectro bueno aquí intercalamos un monocomador y vemos el espectro condicional a la detección de este fotón y bueno aquí está este son dos picos esta es la temperatura esta es como la marginal de la de esta cosa que se llama la fruta secreta la la de esta manera de ver la pareja de fotones pero esto bueno lo podemos ver como la este espectro condicional del fotón señal condicionado a la detección del fotón y vemos que este se va volviendo un pico cuando llega la misma temperatura cuando tenemos la visibilidad del 95% y ya se van separando los picos después esto es muy importante esta gráfica porque es el perámbito de una aplicación que tenemos en puertas y que ya se está juntando en el laboratorio y bueno esta fuente la queremos para esa cosa que voy a avanzar y otra es con Amesquad del crío tenemos una colaboración que nos da unas fibras multinúcleos entonces lo que queremos hacer es estos fotones con esta visibilidad tenemos una fibra de tres núcleos meter un fotón en un núcleo y luego meter el fotón en el otro núcleo entonces va a haber un tipo de tunelaje y entonces va a haber un estado cuántico diferente a la salida de la fibra multinúcleo pero para que hubiera una interferencia realmente muy buena necesitábamos una visibilidad del 95% ese era el mismo problema que tenemos entonces el siguiente paso es hacer eso y hacer la interferencia en la fibra de multinúcleo para esa fuente ahora no se ve muy bien tratar de explicarlo pero este es un viejo de Bobi que lo dejó ahí en el laboratorio y es una de las fuentes que nos ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo es también SPDC o sea pareja fotones de tipo 1 no colineal y de generado pero en el déjenme de telecom 1550 nanómetros entonces detectar esos fotones en el infronoco fotones y tribulares en el infronoco en esos hace unos 3-4 años era muy difícil porque los detectores que son estos que son aquí en nuestra fotografía trabajan en un modo gamer entonces lo que quiere decir eso es que necesitamos indicarle al detector cuando va a llegar el fotón al detector para que abra el vía cuando aplique el voltaje al semi-conductor para que pueda detectar porque si lo hace de manera como los detectores APD de silicio normales que trabajan en el freerunning que trabajan así con el voltaje aplicado todo el tiempo estos no pues tienen un ruido enorme entonces una de las razones es el after pulsing entonces bueno con eso se aplica el modo gamer entonces es súper difícil y además son ineficientes ¿no? pero ineficientes ¿no? entonces nosotros lo que queremos hacer el objetivo principal de este experimento es generar un telecom detectarlos pero hacer este tipo de correlación este factorizable que se llama este en todas las variables fotónicas ¿no? este que en este caso son los ángulos de emisión de los botones y las frecuencias ¿no? hay cálculos numéricos que ya hicimos ¿no? enormes y bueno este y importamos las condiciones que debe de cumplir el cristal y el bombeo para poder generar esos estados lo único que hemos podido ya estimular es solamente ser factorizable ahorita lo vamos a ver que significa ser factorizable en frecuencia ¿no? ahorita estamos haciendo las otras variables ¿no? entonces pero bueno a verlo es el cristal el bombeo que es un necesitamos un láser de pulsado en el régimen de de picosegundos y este se incide sobre el cristal se genera se acoplan a a a a dos fibras este ópticas con una venta asférica y bueno necesitamos hacer esta hacer un un abrido ¿no? como colocando un monocomador pero como el bombeo se pierde mucha señal y estos de porcilla son super ineficientes la idea fue la construcción del ácido de Roberto y la construcción de estos espectrómetros de fibra óptica lo que se aprovecha aquí es que entra el pulso y conforme por la dispersión de la fibra se van separando las frecuencias y al final de la fibra lo que podemos hacer es una correlación entre el tiempo de llegada y la frecuencia y así podemos hacer un espectrómetro de fibra óptica y van conectados a la PD y bueno viene todo un control y contamos ahorita con un TAM Tagger otra adquisición de un FI-800 de I-Quanti y bueno hacemos todo el acorismo para poder obtener los espectros condicionales entonces aquí está entonces lo que ya tenemos es control del grado de correlación en frecuencia de los fotones generados entonces este es bueno está en lambda pero esto es graficado en frecuencias aunque está en dictado en lambda este que es la frecuencia señal y el acompañante que es lo que hacemos en el escaneo vemos las coincidencias para cada frecuencia de señal vemos cuál está en coincidencia del fotón acompañante y se factorizable es que bueno tenga esta forma y que sea no factorizable que tenga esta forma de aquí esta que tiene una correlación negativa y bueno esta tiene una correlación positiva y va medio podemos sintonizar de correlación cero o sea factorizable a correlación positiva y del lado contrario tener correlación negativa y bueno esta es la simulación y este es el experimento y lo que hacemos para poder sintonizar este grado de correlación de los fotones en frecuencia es simplemente cambiar aquí está el cristal perdón que no se va bien aquí tengo el bobeo y este entonces aquí tenemos la la lente esférica que acopla los fotones y si ponemos una referencia de 1550 en contrapropagación lo que va a hacer aquí es un alga uxiano y va a tener un cinturón efectivo en la cara de cristal y nosotros cambiando la distancia de la punta de fibra con respecto a la lente esférica podemos controlar esta W efectiva de colección que es estos valores que están aquí y así solamente con eso bueno con un determinado este simplemente cambiando ese parámetro podemos cambiar la combinación con un este con un bobeo 775 y frecuencias 76 este 86 megahertz y este y un ancho de este espectral del de bobeo de este 2 nanómetros sin no nada bueno esto es esto de estas gráficas fue mucho trabajo ¿no? fue un trabajo de dos años y ya bueno estamos tratando de encontrar una aplicación y bueno ahora nos toca hablar del proceso de conversión paramétrica diga de mezcla de patronas se le da para el proceso y bueno aquí es una acumulación muy importante con Karina ¿no? porque ella hizo toda la teoría y bueno el estado cuántico también está conectado por esta función aquí tengo la función de actitud conjunta que dice la probabilidad de emisión del botón de señal del botón de competencia bueno aquí en el mezcla de patronas tenemos dos bobeos que entran a la fibra pero en este caso como más tenemos uno el bombeo es degenerado y a la salida tenemos esos bombeos y tenemos los dos fotones degenerados todo mediante procesos de susceptibilidad de onda en tres mientras aquí dice la probabilidad de emisión pero esta estado también depende de esta función que depende de los modos de propagación de cada campo a través de la fibra entonces aquí de suerte hay una correlación hídrida entre las frecuencias que se pueden emitir y los modos permitidos en que se pueden emitir aquí por ejemplo aquí hay una configuración que calculó canina entonces todo eso se calcula proceso por proceso entonces tengo el bombeo que es degenerado puede haber que se tiene que viajar en dos modos diferentes para que se genere la señal y la compañía de conservar la energía posiciones de fake matching pero los modos en los que viajan son pueden ser iguales o pueden ser diferentes como en este caso de acá entonces esto esta correlación hídrida es la que hemos utilizado para varios experimentos y bueno aquí está la condición del tratamiento de fases que depende de la frecuencia y del modo en que se propague ¿no? ¿sí? bueno entonces este ya entonces voy a hablar de este aquí están los resultados aquí hay este varios tipos de de medición aquí tenemos las marginales como habíamos explicado antes este aquí vemos los diferentes procesos en los diferentes modos y bueno aquí están bueno hay que comprobar eso ¿no? entonces lo que hicimos en cada pico medimos el modo de propagación de los fotones y si corresponde a lo que es la teoría estos son los espectros de las JCI con este dispositivo y resultó que esta fuente también era factorizable ¿no? o sea cada vez factorizable y bueno hemos este ya con esta correlación hídrida lo que hacemos es bueno lo que toca sería o permite es hacer un filtrado dependiendo del modo en que se propague el fotón señal y el propagante ¿no? entonces este lo que toca ahora es con unas cosas que se llaman los fotones flanquer también dados por el doctor Anesua podemos esto son es como una fibra que se divide como en ramificaciones ¿no? en este caso son de 6 puertos y bueno estos son los modos que si uno mete un as aquí en las 6 salidas salen estos modos los LP 01 11 y bueno así sucesivamente y este bueno nosotros hicimos en la misma fuente que les había mencionado anteriormente y bueno el fotón acompañante tiene esta longitud onda perdón es que puse acompañante este señal y acompañante y entonces metimos un fotón a uno de cada uno de los puertos estos y el otro lo condicionamos con la cámara STIC-CD con un delay de fibra óptica que está aquí entonces bueno estas son las las cuentas simples y estas son las coincidencias ¿no? y si se divide en los modos que especifica el fotón un tanto luego lo que se hizo aquí fue meter este bien el fotón se hizo con un divisor un PBS y aquí con un Nanda medio se fue adoptando y se fue cambiando la intensidad del fotón que va saliendo acá o el que a veces sale por acá diferentes intensidades y se metieron en dos puntas de fibra en este caso se metieron en las LP en la esta LP 2 1 la que sale en la salida LP 2 1 A y B y entonces lo que sale es una combinación de esos dos modos ¿no? bueno eso fue el resultado muy bonito y bueno las aplicaciones este lo que queremos hacer igual como Roberto que tenemos también colaboración es una tomografía de coherencia óptica cuántica y QCT y bueno aquí está aquí se está ya haciendo este montando perdón en el desastre ¿no? pero aquí tenemos la fuente que es la fuente de fotones en el telecom y bueno la acumulamos a fibra óptica tenemos que hacer el delay aquí que está aquí que lo vamos a hacer en el espacio libre por el momento pero lo queremos hacer en todo en fibra óptica y aquí va a un divisor 50-50 de fibra óptica y aquí viene un circulador viene el otro botón sale por aquí aquí está la muestra regresa interfiere con este y hacemos las coincidencias con estos detectores de INGAS ahora tenemos una nueva generación de detectores ¿no? desde el que trabajan el free running ¿no? de trabajo y bueno lo que se espera es que normalmente en estos con los fotones se ven dos D por este delay ¿no? y luego se ven aquí a veces así positivo luego negativo estos D nos dicen el expresón de la muestra pero hemos con las simulaciones de su colaboración del doctor de línea este del periodo del motor de él con las simulaciones manipulando si el estado es factorizable o no es factorizable los podemos fichar o sea podemos quitar o dejar este ¿no? en la línea ya tiene las simulaciones y ya lo estamos apuntando la otra la aplicación y es con la fuente esta que les había mencionado de este de concibidad muy alta es normalmente lo que hace como espectroscopía es que por ejemplo cuando damos un láser con una frecuencia omega que sea resonante a uno de los estados de la muestra entonces bueno podemos o como lo hacen con los espectrofotómetros ¿no? con una lámpara vemos el patrón de absorción de construcción de la frecuencia ¿no? pero en esta de estados espectroscopía de estados virtuales que es con la versión con el doctor Roberto León también del Instituto de Dicciones Nucleares es solamente necesitamos una frecuencia del bombeo aquí está la fuente de pareja fotones hacemos incidir los fotones y entonces lo que puede pasar es que se absorben no necesitamos que sean resonantes estos fotones pero sí que la suma de ellos sea resonante a uno de los estados entonces se absorben y se quedan esos estados virtuales y bueno se calcula la probabilidad de pasar a que la muestra absorba dos fotones y pase de este estado a este estado de eje a eje y bueno se obtiene una curva igual como esta de absorción con un parámetro que se llama T que es si se acuerdan aquí esta es la JCI tenemos aquí el espectro igual de la JCI y este ancho que le llame T debemos de variarlo para poder obtener esta curva entonces como aquí tiene cada muestra su huella digital con este tipo de espectroscopias también se puede tener otro tipo de huella digital entonces estamos trabajando está montando se tienen ya las muestras y bueno este y ya rápidamente que aquí lo que queremos hacer es un experimento es generar la tripleta de fotones con el proceso este que se llama la conversión paramétrica descendente de tercer orden para eso un taper aquí es rápido es una fibra estirada bueno aquí está el perfil del estiramiento este es el cuello del taper y bueno este perfil lo que buscamos es el demático que quiere decir cuando el modo de propagación se propague a través de la transición esta transición no 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 se transfiera a otros modos bueno eso quiere decir que la alfa tiene que ser en toda esta teoría esta es nuestra máquina de tapers y bueno aquí está se pone la fibra se estira y con una pequeña forma se va calentando la fibra mientras se va estirando y bueno entonces aquí están unas esta base de gasto en el siguiente doctorado y hemos llegado a una fibra con un diámetro de una micra en este taper y estos son los que nos sirven para generar la tripleta de fotones bueno existen problemas técnicos que por ejemplo aquí está se supone que los tiró con un diámetro de dos micras pero hay fluctuaciones de unos 200 nanómetros necesitamos estabilizar el cero producible esos tapers ha sido un problema técnico esta es una manera de ver que realmente cuando se hace tapers no se pierda no se rompa entonces me dimos la transmitancia conforme se va haciendo el taper y bueno esta es la conversión paramétrica del tercer orden significa meter un ar que se genere entre los fotones bueno aquí está la condición y tiene que ver con los modos de propagación del bombeo con los fotones generados este bueno este es lo que queremos hacer es bueno los modos de propagación esta es la fibra que estamos utilizando este se supone que aquí ya se pierde el núcleo entonces el taper está este como secundado por el aire y este y los modos como ya aquí ya las cosas ya no son tan simples ¿no? son los modos HE o EH y aquí no se ve muy bien pero aquí están todas las combinaciones y analizamos proceso por proceso cuál era el más suficiente bueno que está en esta gráfica este entonces el proceso B que es este de aquí es el más eficiente fíjoles no se ve muy bien pero aquí está un número central como un paréntesis ahí ¿no? que es el modo que debe de propagarse el bombeo y el modo que debe de propagarse ahorita a ver si la siguiente imagen se ve mejor y es el proceso más eficiente ¿no? y entonces lo que se hizo como primer paso para generar esta tripe de fotones es hacer el caso inverso que es generar el tercer armónico o sea meter un bombeo con esta frecuencia y al final de la fibra del taper tendríamos que tener el tercer armónico con este modo ¿no? entonces bueno utilizamos este sanador experimental este y bueno el chiste es que si lo logramos ¿no? este aquí está el 1996 este es el taper ¿no? está encendado en una cápsula y se ve el color verdecito o sea si generamos el tercer armónico pero ahora queremos ver si el modo sí realmente corresponde a lo que esperamos en las simulaciones híjoles ¿no? no ahorita muestro la fotografía pero sí este corresponde al modo que esperamos bueno aproximadamente ¿no? y además demostramos que si era el tercer armónico porque variamos la potencia del bombeo vimos que esta dependencia tiene que ser pública ¿no? de la de la potencia a la salida de la fibra y este y bueno conclusiones este ¿sí? ya no se va a decir este bueno es importante aquí las colaboraciones por ejemplo con el doctor José Edgar Duño nos ha dado conversión con Roberto construido el láser hecho en casa tenemos uno de compañía que es el Cogire 900 dual queremos construir un ojo queremos construir un espaya bueno que harina las simulaciones Roberto está haciendo experimentos aquí este una cosa que he cuidado mucho en hablar de esto de las coordenaciones de fotones mucha gente habla del enredamiento realmente nos hace falta y estamos trabajando en ello hacer criterios de enredamiento normalmente medir el enredamiento cuántico como debe de ser ese punto nos falta bastante este bueno se encontraba este para el fuerte de paico fotones dos técnicas de medición que es la de estabilizado y con la cámara ahí está y bueno hay otras aplicaciones que hemos hecho y una es generar números aleatorios con estas parejas fotones ya tenemos un artículo está esto de procuración con la doctora Rocío Jauregui y de cristalografía que está haciendo aquí Roberto con parejas fotones estamos haciendo ahorita mediciones débiles esto no lo mostré porque es una cosa que también a mí me cuesta mucho entender pero no sé no me la estoy montando es una propuesta de la doctora Alejandra Valencia de Colombia con el doctor Botero y bueno el doctor viene a hacer un examen de experimento aquí nosotros lo estamos terminando y bueno también tenemos otro hacer generación de parejas fotones en muestras biológicas el doctor Kimani de la Universidad de Ilinox él lo hace con sedento armónico y eso sirve para diagnosticar daño sobre los tejidos en este caso son tendones de cuerpo tenemos las muestras y estamos generando ahorita intentando generar los micropotones y bueno finalmente gracias y ya no quiero hablar mucho de los fondros pero eso no tiene a ver con óptica cuántica que hay que ver con esto de planotología y la idea y la idea es que en el universo en la edad temprana del sistema solar hubo un evento energético que ciertos materiales como silicatos se escondieron y formaron esferitas perfectas pero perfectas con una estructura queórica muy compleja y entonces los meteoritos cuando ya se fueron formando los planetas se fueron congregando en cuerpos celestes y los meteoritos que contienen esos cóndros se llaman cóndros se llaman cóndritas y el meteorito más famoso estudiado en todo el planeta es el meteorito Allende que cayó aquí en México tenemos la maestra yo la he tocado así porque es una colección que la doctora Carolina Solani que es especialista en meteoritos y esta es una máquina para formar cóndros artificiales y utilizamos una CCO2 todo el diseño óptico parte de Roberto y yo lo hicimos la automatización es una cámara de inversión se puede las muestras de silicatos fundimos con parámetros bien controlados y ya hemos reconocido dos series de cóndros y vamos a escribir nuestro primer artículo de generación de artificiales y esto va a servir como un test de las teorías que va a haber parte de las teorías es la más correcta pero eso es todo muchas gracias ¿hay que un par de preguntas? Mauricio una más una de curiosidad pero cuando hablaste de los ACs descergados uno de los cuestiones de filtrar espacial que usaste fue una apertura triangular ¿por qué triangular? ¿por qué no alguna presteometría? ¿de la apertura triangular? bueno sí hay muchas técnicas para ver si el ACs tiene momento angular este la verdad fue así como pues este marco de una estructura triangular y va a ser artículo este de Sabino de Inaoe él demostró que este patrón de infracción de alguna manera transfiere la carga topológica del ACs y en esos glóbulos ¿ves? si tiene momento angular este esto tres los únicos significa tener carga topológica uno o sea él igual a uno y este con este son este seis la carga topológica bueno es un cálculo que él hizo de la propagación de difracción dán considerando esta fase compleja de menos L por el ángulo así y tal no sé si eso lo responde de tu pregunta es que no es filtro espacial es una es difracción es una es difracción no se filtra espacialmente o sea si no estamos filtrando espacialmente estamos incidiendo un NARS que queremos ver si tiene momento angular entonces no más lo quieres ver en términos el sí y el patrón de difracción de de Fourier de Frankhofer por ejemplo este con este patrón nos dice la carga topológica bueno que si tiene L igual a uno L igual a dos L igual a tres ¿no? pero es el patrón de difracción de ese haz que queremos analizar ¿no? podemos hacerlo con un 2 de fase para ver hacer el análisis también de momento angular pero eso no teníamos modulador de fase en ese momento entonces lo más fácil era poner a seguir el trabajo de examino ¿no? en el caso del infrarrojo la óptica está utilizada con el infrarrojo ¿hay que hacer en caso de silicio? bueno son las que elegimos de todas para que trabajen en este ahorita no sé de qué materia están hechas pero las elegimos la C que van del infrarrojo los espejos la película para el infrarrojo todo está utilizado para el infrarrojo y la fibra también ¿no? y en cuanto al alfabrito ¿hay una persona del CISESE que está trabajando con su ¿no? sí Karina Garay es este bueno fue también el postdoc de nosotros y es investigadora en el CISESE ¿no? ella también tiene otros experimentos colabora mucho con las simulaciones numéricas y ahorita yo fui a hacer una estancia con ella y montamos una fuente de generación de pareja de botones con mezclado de cuatro ondas pero semillado ¿no? entonces eso fue también un éxito ¿no? o sea porque queremos montar otro tipo de fuentes queremos hacer estados de estos botones adheridos ¿no? o sea hay muchos proyectos pocos estudiantes yo decía porque si se había un perro con Pablo y Perón con rampa y todo si hace mucho tiempo yo seguramente me gustan los años pero bueno es este como que preguntar y ver si lo que pasa es que pues tal vez sí compramos uno es que siempre hay prioridades tenemos el sueño también comprar tenemos ahorita detectores de otros animadores en el Pagopo los de la nueva generación que trabajan en el Free Rooney ¿no? el ID 230 de Adiquantique pero nuestro sueño es comprar unos nanowires ¿no? o sea esos no tienen active pulsing son una maravilla pero puede ser un dinerato ¿no? entonces bueno yo quería comprarlo pero debe tener menos 5 centímetros de abertura con rampa o sea con sistema para rampa pero lo que pasa es que luego es llevarlo a México ¿no? el problema ¿no? o sea este yo en el mapa así que comparo a veces no a veces no finalmente rápido ¿qué ventaja tiene un CUS OCT sobre el 1-7-0-1? la por la longitud de onda ¿no? que en este caso este para las muestras biológicas ¿no? o sea en 1550 ¿no? además ah bueno otra cosa que este sí que se me va a decir en esta espectroscopía de estados virtuales este también es el flujo ¿no? la cantidad de fotones de luz que necesitamos ¿no? o sea por ejemplo en esta espectroscopía aquí necesitamos un alto flujo porque absorbe cuadráticamente pero con los fotones es lineal ¿no? necesitamos poquitos fotones para poder hacer la misma espectroscopía ¿no? y aquí igual ¿no? o sea necesitamos luz muy intensa ¿no? para hacer la misma espectroscopía el concepto que tiene es que usando luz cuántica tienes correlaciones de onda superior entonces eso te permite mejorar dependiendo del número de fotones que uses en tu estado tienes estado de 2 son de 2 puede ser el 3 4, 5, 10 fotones el máximo estado que se ha generado antes de 10 fotones la resolución longitudinal escala con el número de fotones entonces si tú dices una pareja de fotones que tiene 2 la resolución longitudinal ah bueno y también el ancho o que te explica o complica o es una escala con el número de fotones que usa el reto es generar estados multifotónicos que es ahora lo que estamos tratando de hacer pero la idea es tener fuentes de riesgo que tienen allá que sea multifotónica y te va a permitir romper el límite de difracción por abajo del límite cuántico estándar para tener sistemas de imaginología que no tienen limitantes en cuanto a la solución entonces la ventaja del problema es la implementación pues tener fuentes altamente bien pero ya está pudiendo tener un flujo muy alto de fotones también hablando de la solución tenemos otro proyecto que está ahí que es con hace estructurados con los asos Matthew que también podemos encontrar que hacer una resolución en principio en sentido uno de las es poder bajar de momento regular o angular pero eso está en puerta todavía ¿y con Samir no tiene colaboración? no ¿cone trabajado con las asimáticas? bueno es el papá de las estructuras creo que trabajamos con uno de sus hijos que es Julio Gutiérrez con él sí trabajamos es un de esos de los ases ves el caos él colabora con las está en este primer artículo en el 2012 está Julio Gutiérrez pero es igual Samir que saliera bien ¿me has otra pregunta? chavos muchas gracias muchas gracias muchas gracias yo tengo aquí un sistema funcionando ya se tiene un hecho andar uno ya está ya lo estamos implementando con Mauricio pues la idea es empezar a hacer técnicas de maquinología cuántica y pues no sé hay muchas cosas que pueden hacer aquí en el sí colaboración en las fuentes cuánticas muchas gracias pero lo hace en 810 ¿no? sí pero bueno te traigo muchas gracias gracias aplausos